La seguridad humana es un derecho colectivo, por eso en nuestro gobierno distrital velamos por la protección de la vida y la integridad personal. Mi nombre es Alison Giselle, yo vivo en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio La Arabia. Tengo 14 años. Acá en Ciudad Bolívar es algo difícil ejercer el deporte, porque a veces hay choques entre bandas o hay personas que son muy groseras, no hay buena conectividad en el deporte, entonces a veces hay problemas, dificultades entre ellos mismos. No hay esa paz y esa armonía para tener un buen deporte sano y saludable, sino a veces hay muchos choques. La cancha básicamente antes era tierra, solo polvo. No teníamos exactamente la cancha como tal en buen estado. Ahora ya todo cambió. Cuando su merced entra siente algo muy distinto a lo que es la parte de asfalto. Lo que cambia es la parte amortiguada de los golpes y la parte de arquería también, porque le amortiguó demasiado a un arquero. El arquero ya se siente más confiado de lanzarse, de tapar y uno a la hora de atacar también se siente más confiado a la hora de caer. Alrededor de 30 a 40 muchachos que se benefician de la cancha y del establecimiento como tal, porque no todos tienen la fortuna de entrar gratis a una cancha sintética, ya que eso cuesta bastante dinero. Esa energía que le tiene que meter a la cancha es una energía para convertirse en pionero, en artista, en verdadero ser. Esta comunidad ha recibido el tema de mejoramiento de sus espacios en una forma formidable, puesto que como lo vemos tienen espacios óptimos para el aprendizaje, y no solamente para el aprendizaje deportivo, sino también para el aprendizaje en valores, en cómo hacer las cosas bien para su vida, en forjarse en un proyecto de vida futuro. Cambia absolutamente todo, tanto infraestructura como comunidad, como convivencia, todo.